3, 2, 1 Y se siguen estrenando películas nominadas al Oscar Carlos del Río y nos platica de dos muy importantes Inquebrantable y El Código Enigma. Charlie, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien Andrea, qué gusto saludarte. Fíjate que en esta semana están coincidiendo una película que ya se había estrenado y otra que está entrando en cartelera, pero como dices y como bien comentas, las dos están nominadas al Oscar, pero eso no es lo único que comparten, las dos películas están basadas en hechos y personajes reales, las dos giran en torno a la Segunda Guerra Mundial y en ambas un elemento muy importante es la figura del protagonista. ¿Qué te parece si arrancamos con El Código Enigma de Imitation Game? Esta película es muy buena, muy buena, protagonizada por Benedict Cumberbatch. Él está interpretando a un personaje de la vida real que se llama Alan Turing, se llamaba Alan Turing. Y lo que es muy interesante de esta película, lo que tiene que ver con su narrativa, es que nos está contando tres tiempos. Primero empieza la película en 1951, cuando hay un crimen que le sucede a este personaje y entonces hay una investigación policíaca a su alrededor. Después vamos a unos flashbacks hacia 1927 para conocer su infancia y su juventud en la escuela. Y finalmente, la parte más importante, la que tiene todo el contexto de esa historia, el peso efectivamente, es en 1939 o arranca en 1939 con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Es fundamental en esta película, decía yo, la personalidad de este hombre, Alan Turing. Él era un científico, un matemático, una mente verdaderamente brillante. Ahí hay otra película que se llama Una Mente Brillante. Bueno, ese es otro tipo de mente brillante, increíble. Pero también al conocer distintas etapas de su vida, lo que podemos identificar es justamente cómo estos genios también tienen este problema para socializar. Porque están muy ensimismados y de repente no confían en que nadie tenga ni siquiera su talento. En el 39, Turing se integra a un equipo de criptógrafos que están trabajando en secreto para poder descifrar la máquina Enigma, que era con la que los alemanes hacían todas sus comunicaciones encriptadas y nadie podía saber de qué se trataba. ¿Y cómo lo quiere aproximarse él a esto? Porque tenían que trabajar en equipo de diferentes criptógrafos y tratar de resolver en un día los mensajes que estaban saliendo, porque al día siguiente los nazis cambiaban la contraseña. Pero él lo que decide hacer es crear su propia máquina, uno que es un anticipo de lo que serían las computadoras. Y ahí tenemos a este personaje que habíamos en pantalla, además de Benedict, a Matthew Goode, que es un personaje importante en la película, otro científico que está con él. Y el otro personaje que se suma es Keira Knightley, que funciona también como una mujer muy inteligente que también está en ese trabajo, pero que se convierte en un interés romántico, al menos de ella hacia él. Hay que decir que Turing fue un pionero de la computación, padre teórico de la inteligencia artificial. Y hay una parte muy interesante en la película, que es lo que sucede en los 50's, cuando está en un salón de interrogatorio de la policía y él habla de lo que es la prueba Turing, que era cómo poder identificar o diferenciar a través de respuestas sencillas escritas la personalidad de una verdadera persona o de una máquina. Este es un tema que después se retoma en la literatura. Philip K. Dick lo hace en esta novela, The Androids Dream of Electric Ship, o lo que sería, ¿Acaso sueñan los androides con ovejas eléctricas? Que se convierte en una película en los 80's que se llama Blade Runner. Y ahí presentaban esta misma prueba para poder identificar a estos seres sintéticos, ya con forma humana, llamados replicantes, a través de la prueba Boyd-Kamp que hacía Harrison Ford para identificar a los replicantes Nexus 6. Pero bueno, el tema con Alan Turing, además de todo este trabajo importantísimo, que no quiero dar más detalles de lo que sucede durante la Segunda Guerra Mundial, era la cuestión de cómo importa el tema de su preferencia sexual, y cómo influye en su vida de una manera desafortunadamente no favorable. Esta película tiene ocho nominaciones al Oscar, mejor película, mejor director para el noruego Morten Tildum, para actor de Benedict Cumberbatch. Keira Knightley está como mejor actriz, creo que es una exageración, no merecía tanto su personaje, está muy bien en la película, pero no me parece que... Pero no es un personaje para mejor actriz. No sobresale, la película tiene también mejor guión adaptado, porque está basada en una obra previa, edición, diseño de producción y la música de Alexander De Platt, que es un doble nominado en esta entrega de los Oscars, que está por venir el 22 de febrero. Muy buena recomendación, es la gran recomendación de la semana, diría yo. Benedict, increíble como este personaje.